La importancia de aprender una lengua es que se puede comprender que el vecino quiere decir que los brasileños subestiman la lengua y acreditan que comprenden todo. Y no es así. De hecho, hay muchos confusores. Temos palabras que aquí son romales y la son insultos. Por ejemplo, aquí es muy común poder disculpar la molestia. ¿Puedo molestar un segundo? Sí, es terrible. Algunos venezuelanos llegaron al Brasil, en la ciudad, y usan esta palabra. Sí, sí. Es muy común. Además, hay un carro que se llama Pajero. Pajero. Aquí es un palabra. Un palabra. Sí, sí. Entonces, tenemos que acostumarnos con esto. Por eso la idea, no solo de aprender por aprender, pero de procurar saber estas diferencias. Y ahí cuando se sabe estas diferencias, se empieza a se familiarizar y no subestimular. Además, cuando un argentino dice que abre la puerta, no está insultando, no es agresivo. Sí. No es imperativo. No es imperativo. No es imperativo. Somos así. Falamos de esa manera. Direto. De esa manera. Ahora, para vosotros, solo es muy imperativo. Es muy imperativo. Y no es así. O español de Argentina solamente es así. Sí, sí. Y más precisamente la capital. Sí. Es imperativo. Sí. Es imperativo. O garzón traga un café con leche. Con leche. Es así. No es que está malhumorado ni nada. Sí. Pero el argentino paga el Brasil y actúa de esa manera. Sí. Trae para mí estas cosas. Sí. Es necesario. A la persona que me diga. Sí. El aprendizado. El aprendizado. El aprendizado. El aprendizado. El aprendizado por el idioma, entonces, el envolve cultura. Entonces, entender lo que es usado y lo que no es usado. Claro que en el principio no pasa muchas cosas, pero si se está dispuesto a mejorar esto, rapidamente se adaptar. Exactamente. Muchas gracias por todo. ¡Prazer!